Se comienza a escuchar el vibrato de las cornetas, el clarín y las cajas, y su amor a la patria se deja sentir. El orgullo por haber nacido en este país. Son los alumnos de la secundaria técnica número 48 de la colonia Parques de la Talaverna, quienes integran la banda de guerra y la escolta Lobos. Se han ganado el título de los mejores de México en varias ocasiones, pero esto no ha sido fácil. El sacrificio y tenacidad van de la mano con estos adolescentes que han tenido que luchar contra corriente para lograrlo. Hay varios elementos que se sacrifican por venir a ensayar. En algunas ocasiones los padres no valoran esta actividad como parte importante de su formación. Los mismos padres de familia no apoyan esta actividad y demeritan el hecho de lo que ellos van a poder aprender y vivir aquí. A veces los mismos padres de familia limitan a sus hijos a, no ensayes tanto, para qué vas tanto. Las carencias económicas son muchas para estos jóvenes, pero esto no impide que hagan hasta lo imposible para conseguir recursos, con actividades extraescolares, para comprar sus trajes, pues cada uno de ellos llega a costar hasta 3.500 pesos. Así demuestran el valor cívico que los acompaña. Pues que por México podría dar la vida, así como dice nuestro himno, que por México podría dar la vida, que si me llaman a la guerra, a la guerra voy y a tocar el tambor. El patriotismo y amor que imprimen en cada competencia podría impresionar a cualquiera. Disciplina, dedicación y orgullo. Antes de concursar hablamos con ellos y les digo que hagan con dedicación, esfuerzo, trabajo y dedicación y que toquen con el corazón para que todo salga bien y que se encomienden a Dios. Casandra Vanessa es la comandante de la escolta y recuerda su sentir durante el concurso en el que se posicionaron como la mejor escolta de México, mejor comandante y mejor abanderada en un evento realizado hace unos días en el estado de Michoacán. Emoción y alivio y sentimos que iban a estar todos orgullosos de nosotros porque después de muchos años trajimos un primer lugar. Ahora la banda de guerra Lobos se prepara para el concurso nacional, un evento en el que ellos y su promotor cívico Oscar Adrián han puesto todo el corazón, él tiene muy claro la semilla que quiere dejar sembrada en sus alumnos. El fomento de las amistades seguras, los círculos de amistades que forman, ellos están conscientes que para estar en esta actividad no debe de estar cerca nada de eso y es preferible que el alumno tenga en sus manos un instrumento a un arma. Él está consciente de la realidad que se vive en las calles y por eso está al tanto de su desempeño dentro y fuera de las aulas. Para el promotor cívico la mayor satisfacción es ver cuando sus exalumnos regresan con un título profesional en las manos. Con imágenes de Santiago Espinosa para Canal 28, Maricruz Gutiérrez.